Aquí a 150 kilómetros al norte, donde votó el gobernador Gildo Infrán hace media hora aproximadamente. Todavía continúa sin luz, pero no se complica para nada la votación porque es una escuela bien abierta, con todas las aulas que tienen, las ventanas con luz, así que luz natural, así que no hay problema. Lo mismo en este pasillo que es donde están todas las mesas. Ustedes ven que las autoridades de mesa pueden trabajar sin ningún tipo de problema. En Formosa me están avisando que volvió en gran parte de la capital el suministro eléctrico. Así que allí también se va normalizando. Sí, hay que recordar que empezaron un poquito más tarde las votaciones porque obviamente no podían acomodar las mesas. Nosotros hemos visto algunas escuelas donde las aulas, como todavía no había aclarado demasiado, no se podían ver la cantidad de boletas. Recordemos que hay tres candidatos a gobernador, pero después rige la ley de lemas, así que hay como 77 sublemas. Así que, sí, entre 70 y 80 sublemas, así que bastante complicado. De todas maneras, aunque no vuelva el suministro total de energía para la tarde, para la OAS 18, que es el cierre de los comicios, no va a haber problemas tampoco en lo que tiene que ver con el recuento porque los sectores que están afectados a esto cuentan todos con generadores eléctricos. Así que eso lo acaba de aclarar en la nota que pudimos hacer después el gobernador Gildo Infrán. Así que eso está estipulado que frente a cualquier inconveniente de que no llegue al centro de cómputos y demás, el suministro eléctrico para las 18, de todas maneras, eso está cubierto. Así que eso lleva un poco de tranquilidad porque lo primero que nos preguntábamos hoy a la mañana era cómo se iba a desarrollar. Bueno, algunos hablaban hasta de bonos y se suspendían, si no podían votar. Y sobre todo después el tema del recuento. Pero bueno, nada.